Todas las sensibilidades fueran escuchadas y así poder encontrar un punto, ¿no? Absolutamente, y no solamente lo digo yo, también lo dice el Reino Unido, que sigue apostando fuertemente por el foro tripartito, y con William Hague acordamos presentarle a España, por si era un tema de orgullo del señor ministro, otro tipo de foro que se llamaba el foro AROC, donde estarían presentes en esas mesas las partes que fueran relevantes porque tuvieran competencias constitucionales en relación al tema que se estuviera discutiendo. Desafortunadamente el señor ministro insistía que siempre hubieran cuando menos cuatro partes, nunca podían haber tres, nunca podían haber dos, aunque no hubieran competencia en una cuarta parte, pero para él no dar su brazo a torcer para aceptar que en un momento daba, a lo mejor solamente habían tres partes que tenían competencia. Vamos a saludar a los tertulianos.